Continuó con gran afluencia en esta ciudad capital el proceso de vacunación contra el COVID-19, para jóvenes de los 15 a los 17 años de edad, el cual estará comprendido del día 29 de noviembre al 3 de diciembre. Este periodo de vacunación es para menores que no presentan situaciones de conmovilidad, ya que estos ya fueron vacunados recientemente. En los requisitos solicitados, además del CURP, el registro de vacunación y el comprobante de domicilio, se está pidiendo una carta de autorización por parte de los padres, por ser estos menores de edad. En la ciudad se habilitaron dos puestos de vacunación, uno en el poliforum en modalidad drive-thru, el cual no restringía la vacuna por la letra del apellido, y el segundo en el patinadero de la unidad deportiva Marte R. Gómez, siendo en este donde se estará aplicando de acuerdo a la primera letra del primer apellido, quedando el lunes 29 de la letra A a la D, el día 30 de la letra E a la H, el primero de diciembre de la letra I a la N, el día 2 de la letra O a la T y el viernes 3 de la letra U a la Z. Para los jóvenes de 15 a 17 años, se determinaron 3.000 dosis diarias por módulo, y este lunes se aplicaron 2.235 en el módulo drive-thru. Cabe destacar que la aplicación se inicia a las 8 de la mañana y concluye a más tardar a las 6 de la tarde, medida que tomaron las enfermeras por la falta de luz en los puestos. También en esta semana se estarán aplicando las vacunas a personas de 18 o más, pero únicamente en su segunda dosis, y el biológico que se estará aplicando es el de Pfizer. Desde Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, en Canal 10.1, en Contraste la Noticia.